Bueno, siguen llegando familias ucranianas a Guatemala para pedir refugio huyendo de la guerra. Cinco personas provenientes de Ucrania arribaron este fin de semana al país para recibir atención humanitaria en Guatemala. Se trata de dos núcleos familiares y entre ellos una madre y su hija quienes se reunificarán con sus familiares. Por el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, el gobierno abrió las puertas para el apoyo a ucranianos que quisieran llegar a Guatemala por razones humanitarias. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Inmigración y el Consulado de Ucrania en Guatemala. El 11 de marzo ingresaron las primeras familias ucranianas por razones humanitarias a Guatemala. A la fecha se han recibido cinco vuelos con 11 familias para su apoyo en el país. Se trata de 12 mujeres, 3 hombres y 16.